Esta tradición acá en Alianza es muy especial y bueno, esperemos Dios quiera, la gente la reciba de la mejor forma y bueno, en este mes con el favor del Señor de los Milagros, tratar de salir de esa incómoda posición y bueno, esperemos que la gente también la compre y la pueda lucir. Es muy especial por todo lo que representa el Señor de los Milagros, por la creencia que se tiene acá en Perú y bueno, esperemos Dios quiera también en estos días tratar de reflexionar y tratar también de asistir a las grandes misas que se hacen acá.